Solo la humildad cura la soberbia. Solamente la caridad cura la envidia. Lo único que puede curar la avaricia es la generosidad. Las tres virtudes que poseía San Martín de Porres, el santo de los pobres y de los enfermos. La historia dice que bastaba su presencia al lado de un enfermo. Para que éste sanara inmediatamente. Cuentan que iba y venía por las calles visitando a los más necesitados. Repartiendo pan y comida. De una canasta que no se vaciaba nunca. Humildad, caridad y generosidad. Tres virtudes que olvidó Rebeca. Ella escogió cargar el peso de su avaricia. No quiso entender que el arrepentimiento es el único camino seguro hacia la redención. No quiso abrir los ojos para ver. No quiso aceptar que... están entre nosotros. No? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Adiós. 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 me queda nada joven. Aunque, pensándolo bien, ¿es una vivienda para usted solo? Sí, nada más para mí. Ah, entonces sí. De hecho, tengo un cuartito perfecto para una sola persona. Ah, qué bueno. Pásale por aquí, pásale. La verdad es que aquí somos todos como una gran familia. Nos llevamos muy bien. Casi nunca falta el agua, ¿eh? El cuarto tiene su bañito afuera. Digo, eso es prácticamente para usted solito, porque aquí pues casi nadie sube, joven. Ah, y también tiene su lavadero, ¿eh? Pero el agua se paga aparte. ¿Y eso no debería de venir junto con la renta? Ay, no, ¿cómo cree, joven? Pues no sale. Tendría yo que subir la renta y ya ve todos los problemas que tengo para cobrar. No, es un escándalo. Es, 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 estoy pidiendo dos meses de depósito más la renta del mes que corre. Nada más. Está bien. Ah, y me va a tener que firmar un pagaré, claramente. Digo, es para protegerme. No sabe la cantidad de inquilinos que se me han ido sin pagar. Y como ven que soy buena persona, pues abuso. Así aprovechan. Aquí está lo de la renta y lo del depósito. Ah, muy bien. Y el pagaré lo firmo cuando quiera. Ah, pues de una vez, joven, aquí lo traigo. ¿Ah? Pero esté tranquilo, ¿eh? Sí. Es, como le digo, nada más para protegerme. Oye, usted, fírmele con confianza, ¿eh? Que yo ni lo voy a robar. Y... No voy a aprovechar de usted. Yo luego se lo traigo para que lo vea. ¿Y así, en blanco? Sí, sí, con confianza, hombre. Yo luego se lo traigo, ya verá. Oye, si necesita una mudanza, me avisa. No tengo muebles. Ah, cabrón. Oiga, pues, el bolso ese es muy bonito, ¿eh? No, no lo vende. Se ve muy fino. Me lo regaló mi padre. Aquí traigo todo lo que tengo. ¡Shh! Pero no lo digas así, joven. O sea, ¿qué? Que ahí guarda todo el dinero que tiene. No, pues... Tenga mucho cuidado, joven, no se lo vayan a robar. Si me lo roban, rezaría por el ladrón. San Pablo dice que el amor al dinero es el origen de todos los males. Pero hay gente mezquina, miserable, que no lo entiende. Hay que compadecerlos. No se dan cuenta que están cargando el peso de su avaricia. Y que esa será su condena. Bueno, lo dejo, ¿eh? Tengo muchas cosas que hacer. Que Dios la bendiga. Permiso. No se dan cuenta. Antono. Vota. Gracias por ver el video 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 Entendido Sigue en el 6 y repórtate Enterado Aplico Aquí todo en orden comandante Fierro Sí Es él Lo reconozco perfectamente Se llama Simón Él fue quien me robó Todos mis documentos Que estaban en mi portafolio Con mi dinero Señorita, por favor, tómenos Vieja mentirosa Él sabe perfectamente dónde vivo Él me estaba esperando cerca de mi casa Y cuando yo llegué Pues me sorprendió Y me arrebató el portafolio Y comenzó a golpearme Grita Que me iba a mandar al infierno Mira cómo me dejó, señorita Yo pensé que me violaba Eso es mentira Yo no le revo en ningún portafolio Vieja mentirosa Diga la verdad Yo lo juro A ver Atrévase a jurar por Dios Que usted Está diciendo la verdad Vieja mentirosa Para que se acabe de condenar ¡Cúrelo! Lo juro por Dios Rebeca ¡Hija! ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Rebeca! ¿Por qué gritas, eh? No termino de llegar a la casa Cuando ya estás con tus gritos ¿Qué quieres? Es que ya no aguanto el dolor Siento que me abren la pierna Por amor de Dios Dile al doctor que venga Dile que me dé algo Para que ya no me duela tanto Pero si ya no tiene ocaso, mamá No tiene ningún sentido Ya no hay nada que te pueda recetar Pero es que no ¿No dijo que la única salida Era una cirugía? ¿Eh? Háblale, por favor Dile que me interne hoy mismo ¿Cómo? ¿Y que te ampute en la pierna? No, mamita ¿Pero cómo crees? ¿Estás mal de la cabeza? No, 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 no Espérame Además, nosotras No tenemos para pagar Hospitales, cirugías ¿Quién sabe cuántas cosas más? Los doctores son unos rateros, mamá Vende la casa Vende todo lo que tengo ¿Cómo? Pero si esta casa es mía No, es mi herencia Es que si la vendo Voy a quedar en la calle No, mamá ¿Cómo crees? Tena Abre la caja Saca todo lo que tengo ahí Véndelo, véndelo, por favor Esta es la combinación De tu caja fuerte Sí No, no, no Qué ingrata eres ¿Quién te viera, mamá? Yo pasando penurias Y tú con una fortuna guardada ¿Por qué eres así? ¿Por qué tienes tan duro el corazón? Ay, no empieces No me salgas tú también ¿Con qué me voy a condenar? Uy, no sabes qué miedo me da Bendito San Martín de Porras Tú que en vida Con tu sola presencia Curabas a los desahuciados Te pido por favor Que intercedas ante Dios Nuestro divino Señor Por... Ay, ¿tú crees que Orando te vas a aliviar, mamá? Si no estoy pidiendo por mí Estoy pidiendo por ti Tú estás más enferma que yo Porque estás enferma del alma San Martín de Porras Te parece a mi nuevo inquilino Se parece a mi nuevo inquilino Tranquilo, tranquilo, detrás que hay algo que comer. Para que no pases frío. Gracias, joven. Oiga, en la tarde yo lo vi en la vecindad. Usted ayudó a Nayeli, ¿verdad? Lo que no entiende es por qué. Porque ahora me ayuda a mí si ni siquiera me conoce, no sabe quién soy ni cómo soy. Yo sé que usted es un buen hombre. Bueno, pues, pues que Dios se lo pague. Ya me lo pagó, permitiéndome estar aquí. Oiga, pero si yo no le hice nada a la señora Rebeca, no sé por qué se ensaña tanto en ser así conmigo, joven. No lo entiendo. No es con usted. Es con ella misma. Todo el mal que haces, tarde o temprano se te regresa. Compadécela. ¿Y de mí? ¿De mí quién se compadece, joven? No, no pierdas la fe. Dale gracias a Dios por este regalo, por este momento de prueba. Sí es fácil decirlo, joven. Sí. Pero cuando uno se topa con este tipo de personas, uno no sabe lo que... Yo te curo. Dios te sana. Yo te curo. Dios te curo. Dios te curo. Dios te curo. initiatives de esa noche. Entonces, estoy bien det Bay её. ¿Qué pasa? Yo te curo, Dios te sana Yo te curo y Dios te sana Acuérdate que tengo la factura de tu camioneta Y la puedo vender si se me antoja Y se la quita Son 3.500 pesos de la renta 3.500 no, eran 3.500 No, si acabó de subir la renta No te había avisado Ah, y bueno, si puede de una vez Pagar la renta del mes que viene Sería lo mejor Y va aprovechando que te manda dinero tu marido, ¿no? Se debe haber traspapelado No, si acabó de subir la renta Una limosna, por el amor de Dios Gracias Una limosna, por favor Es para pagar el entierro de mi mamá Que Dios se lo pague Una limosna, por favor Es para pagar el entierro de mi mamita Que ya se me fue más allá Gracias Gracias Una limosna, Nayeli Es para pagar el entierro de mi mamá Gracias Una limosna Es una manda Es para pagar el entierro de mi mamá Gracias 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 Un saludo Gracias Una limosna Es para pagar el entierro de mi mamá Y según Amanda Prometí pedir limosna para pagar su entierro Voy a rezar por ella Mi dije Mi dije ¿Dónde está mi dije? ¿Quién vio mi dije? Me lo robaron Pero no es posible si ese dije era de mi mamá Me lo dejó como recuerdo ¡Qué escándalo! Me robaron Mi dije, no lo vieron A la hora de la muerte La riqueza material se queda en el mundo Es la compasión Dar y entender a los demás Lo que enriquece el alma Lo que nos acerca al Señor Por aquí Pasen Suban Ahí, ahí está el arco Ahí está el ratero Él me robó mi dije ¡Llévenselo! Yo quiero rateros en mi vecindad Mal agradecido ¿Se da cuenta de lo que está haciendo? ¿De lo que está haciendo con usted misma? Ah, sí ¿Cómo no? Yo 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 lo escondí aquí, ¿no? Llévenselo Es un ratero Usted lo tiene Es cierto Llévenselo Mal agradecido Aquí está ¿No que no? Mira Mira ¿Eh? Aquí lo tenía Aquí está Un ratero Un grato Un grato Oigan, pues con lo que podamos cooperar todos para la fianza de Martín, ¿no? Claro, sí. Y yo digo que de una vez ya que estamos aquí hay que demandar a doña Rebeca. Ya estuvo bueno de que esa mujer nos haga tantas injusticias y nosotros no hagamos nada, ¿eh? Sí, a mí también me hizo lo mismo. Si no ha sido por eso, muchacho, que me trajo de cenar anoche, no sé qué hubiera pasado. ¿Anoche? Sí, anoche. Pero anoche estuvo en la vecindad. Es más, estuvo todo el día ahí. Nunca lo vimos salir, ¿verdad? Para nada. Entonces, ¿quién pagó la fianza? Martín, a la reja con todo y chivas. Déjame ayudarte. Tú no puedes sola con tanto peso. Lo que haces aquí. Escapaste de la cárcel. ¡Auxilio! ¡Policía! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Socorro! A ver, ¿cómo que no está si nosotros mismos lo trajimos anoche? Sí, aquí estuvimos todos anoche, ¿verdad, muchachos? Es más, logramos juntar lo de la fianza. Miren, aquí está. Déjenlo salir. ¿Dónde lo tienen? ¿A dónde se lo llevaron? Ya suéntenlo. Espérenme. ¿Felipe? Ay, Felipe, mi amor. Sí, soy yo, mi amor. No había podido hablarte porque todavía ando sin dinero. He estado consiguiendo para ver si te puedo mandar, aunque sea algo. No, pero, ¿qué dices? Si tu amigo me vino a ver a la vecindad, tu amigo Martín. Eh, yo no he mandado nada. ¿Cómo de que no? A ver, tu amigo Martín vino a la vecindad, me trajo dinero, dijo que venía de tu parte, pagó la renta y hasta me dejó más dinero a mí. ¿Cómo dices que se llama? Martín, es Moremito. Te digo que yo no he mandado nada. ¿Quién sabe quién será ese tal Martín? ¿Quién sabe quién será ese tal Martín? ¿Quién sabe quién será ese tal Martín? Tente encerrarme ¡Qué padre! Tente encerrarme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé cómo hayas hecho para escaparte de la cárcel, pero te voy a refundir. Si no te alargas, te juro que te refundo para siempre en la cárcel. Yo estoy aquí para ayudarte. ¿Viniste a robarme? ¿Dónde está lo que estaba aquí adentro? Para ti sería mejor que estuviera vacío. ¿Me lo quieres robar? Tú me robaste a mí. Le robaste a tus inquilinos. Le robaste a una madre que no tenía dinero para darle de comer a su hijo. Le robaste a Simón. A todos que cometieron el error de caer en tus manos. Eso no es cierto. Todos ellos necesitaban dinero. Y yo nunca se los digué. Siempre les tendí la mano. Tenía todo el derecho a cobrar. El que se guarda y esconde a lo que se le necesita a un pobre mata a los que podrían vivir de su generosidad. Tu madre murió por tu culpa. ¿Y tú quién eres? ¿Quién te pares para juzgarme? ¡Santorran! No soy nadie. Solamente soy un mulato pobre. Lárgate. Devuélvame lo que me robaste. Todavía estás a tiempo de salvarte. Yo no voy a dejar que se lo repartas a los miserables. Devuélvamelo. Pero... Pero tú ¿para qué lo quieres? ¿Eh? Si de todas formas lo vas a regalar. Regálame lo a ti. ¿Eso es lo que quieres? Sí. Sí. Eso es lo que quiero. No. ¿Se fue? Sí. Parece que solo vino a ayudarnos, ¿no? ¿Quién era? ¿Creen en los milagros? ¿Qué ganas teniendo todo el oro del mundo si pierdes el alma? Tú escogiste cargar el peso de tu avaricia. Y lo vas a cargar eternamente. Esa es tu condena. Esa es la otra... No me pongo a mano. No, no, no. No, no, no. Doña Rebeca, por favor, acuérdese que yo le pagué la renta, se la pagué aquí mismo, por favor. Yo pasando penurias y tú con una fortuna guardada. ¿Por qué eres así? ¿Por qué tienes tan duro el corazón? Ay, no empieces, no me salgas tú también, ¿con qué me voy a condenar? Ayúdame. 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 Esto estaba allá arriba. ¿De cuál de los haces? Es... es mío como... No sé qué es lo que vio Martínez allá adentro, pero es todo lo que sea. No quiero averiguarlo. A ver... Vámonos. Vámonos. Ay, Dios mío. La compasión, mi querido hermano, es preferible a la limpieza. Me puedo limpiar mis sábanas fácilmente usando un poco de agua y jabón. Pero ningún torrente de lágrimas podrá limpiar mi alma de la mancha que un acto de desafecto aún infeliz podría causar.